Hola familia, bueno estamos aquí con un foster reader y en este caso os voy a dar 4 puntos como trabajar la cabeza en 4 puntos, super sencillos, super fáciles y que vais a ver como todo cobra sentido y resulta además más sencillo y gracias además este vídeo, este super contenido a nuestros amigos de Memphorsan con su cosmética natural, todo eso seleccionado, una experiencia más de 50 años en el mercado tremendo todo para nuestros perros, nuestros gatos, las peluquerías caninas como la mía para tener siempre los mejores productos, para los mejores resultados y para cuidar por encima del bienestar animal la gama más completa de todo, no la podemos tener gracias Memphorsan y este vídeo y este fos que vamos a hacer ahora en 4 puntos, super importantes y verás que sencillo ¡Vamos ahí al lío! Primer punto, el cráneo y en este caso que lo vamos a trabajar con tijera bueno, pues el cráneo va a ser un cráneo plano voy a coger tijera de corte interrumpido o tipo chunker como la queréis llamar y vamos trabajando, posicionamos aquí las dos hojas dando continuidad respecto al cuello y en las orejas que lo levantaremos suave con cuidado de no pellizcar para poder luego en el siguiente punto meternos con las cejas aquí, en esta parte cuidado peligro cuidado con no pellizcar, como con la inserción delantera entonces protejo, protejo con el dedo y ahí, ya de esta manera, al igual que con la máquina, con la tijera evitamos un corte en la oreja y en este caso en la inserción segundo punto, las cejas las cejas, vamos a trabajar lo primero tenemos que saber mira, desde la inserción delantera de la oreja vamos a tener como el ancho de una cuchilla ¿vale? que va a ser esta parte y esa parte vamos a dejarlo cortito y visto desde arriba vamos a trabajar dando continuidad de forma que veamos un rectángulo entonces, antes del triángulo de la ceja vamos a trabajar, visto desde arriba el rectángulo de la cabeza ¡Cuidado! ¿Por qué? porque tenemos que, si yo corto con la tijera para que se despejen los ojos debo cortar siempre con la punta fijaros donde está no aquí, si el perro se moviese le podría dar aquí no, ¿vale? entonces, siempre cortamos únicamente en el tramo que quiero cortar el pelo y ya ahí despejamos el ojo pero con seguridad y ahora voy a separar estas dos cejas pero en este caso voy a coger tijera de esculpir ¡ay! y el ancho este de la caña al final voy a separarlo dando continuidad hasta el cráneo desde la caña hasta el cráneo y haciendo una bajita para que quede eso en la unión natural ahora, una vez que tenemos ya delimitada la ceja vamos a trabajar el rectángulo y lo vamos a hacer con corte interrumpido cambiamos de tijera rápido más rápido que Superman y ahí son dos cejas triangulares cortitas y que no sobrepasen en la vista lateral ¿vale? de aquí que no sobrepase el plano del cráneo siguiente punto, mejilla vamos a trabajar la mejilla vamos a hacerlo con tijera igual que estamos haciendo toda la cabeza entonces cojo con la tijera digo la tijera con el peine y vamos a darle aquí continuidad así ya sabéis que es una barba proyectada hacia adelante lo dejamos básicamente en este caso trabajando así con tijera lo trabajamos a largo del cuerpo y ya de esta forma se está trabajando que he visto de arriba vamos fomentando este tubo esta forma de tubo característica de Fosterrier fíjate que tenemos aquí todo un ramillete además es que la barba la quieren redondita le gusta así redondita el tipo cachorro entonces vamos a trabajarla un poco de esta manera pues tenemos aquí hemos peinado ¿vale? levantarlo este pelo suele aguantar bastante bien y vamos a redondear estamos con corte y vamos a ver si le podemos quitar estos plitos sin que nos quedemos sin lengua importante cuidado peligro la punta de la tijera para evitar accidentes pero toda esa parte además le cambia el gesto al perro habéis visto como en cuatro puntos sencillos hemos trabajado una cabeza de un fox pues bueno paso a paso punto por punto no nos perdemos conseguimos los mejores resultados y todos son contentos pues todos los aprendiendo todos contentos todos felices y sus dueños pues también muy contentos así que espero que os haya gustado este vídeo espero que hayáis aprendido mucho espero que sigáis apoyándonos espero un montón de cosas ¿eh? juntos siempre y aquí en este vídeo y en todos los que nos vienen aquí en Procan TV familia besos enormes nos vemos en próximos vídeos hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!